Cervezas arriba Un, dos, tres, tres, dos, uno Una chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca Oye chica vacina, sube que se invierte a la boca ¡Golos! ¡Y venid a mi duro! ¡Y venid a mi coquitito de cala! ¡Ay ya! ¡Auncín! Yo la quiero ¡Auncín! ¡Malúdita Maru! ¡Auncín! Yo la adoro ¡Auncín! ¡Malúdita Maru! ¡Ey! ¡Salida! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Malúdita Rosalía! ¡Oye que es Cuba! ¡Malúdita Maru! ¡Auncín! Yo la quiero ¡Auncín! ¡Malúdita Maru! ¡Auncín! Yo la adoro ¡Auncín! ¡Malúdita Maru! ¡Oye que es Cuba! ¡Malúdita Maru! ¡Oye que es Cuba! ¡Malúdita Maru! 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 ¿Cuántas choritas solderas tenemos esta noche, esta tarde?